... Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Buenas tardes, buenas tardes. Esta ponencia o esta conferencia es realmente distinta en la forma, en formato por lo menos, a todas las otras porque va a hablar de la música, va a hablar de la ópera y la leyenda negra. Bien, voy a contar muy brevemente, como es necesario para nosotros, el de presentar la Asociación Eres de Cavite. La Asociación Eres de Cavite, como sabéis, se creó en base a una iniciativa exclusivamente civil y se creó en Cartagena hace tres años y tiene como objetivos principales la de dar a conocer, divulgar nuestra historia, principalmente de 1492 a 1898. El de reivindicar el español como elemento coercitivo de la hispanidad, cohesionador, perdón, de hispanidad, fomentar el hispanismo. Bueno, debemos recordar que tenemos como hispanistas, demografía, 500 millones de hispanohablantes con idioma nativo, territorio, como bien sabemos la cantidad de territorio que hay en el mundo hispanista, cultural y la lengua universal que tenemos. Bien, una de las cosas importantes que quiero reseñar, porque ya aún no quiero ser repetitivo de las otras veces, es que del 10 al 15 de octubre se va a hacer en Cartagena la Semana de la Hispanidad. En este tercer año que se hace, es un conjunto de actos de muchas materias, muchas áreas, folclor, conferencias de personalidades internacionales, visitas culturales históricas, exposiciones, etc. Quiero destacar, por ejemplo, tres, para que vean por dónde van las conferencias. La hispanidad como unión geoestratégica, que lo da Pedro Baños. Una mesa redonda sobre el siglo XXI como oportunidad panhispánica. Alberto Giribáñez, Carlos Leáñez y César Pérez Guevara. Y por último, una tercera conferencia, de las muchas que haya, insisto, lo que América le debe a España. El libro que ha sacado, el tercer libro, la trilogía, del señor Marcelo Gullo, que está y va a estar allí dando su conferencia. Pero a su vez, en Madrid, la delegación de Madrid ha llegado a un acuerdo para presentar unos actos de hispanidad, también celebrando la hispanidad, en base a conferencias con el ayuntamiento de Móstoles. Les recuerdo que Móstoles tiene más o menos 210.000 habitantes. Y va a empezar mañana, 6 de octubre, y terminará el 18 de octubre. Entre ellas va a haber conferencias magistrales, donde estarán don Manuel Lucena y don Gonzalo Quintero, hablando de la hispanidad y del futuro de la hispanidad. Conferencias divulgativas por don Luis Antequera, Alfonso Borrego y otros compañeros de Alfonso Borrego. Y por último, se va a representar, por la mañana y por la tarde, el documental reducido de una hora, del famoso documental España, la primera globalización. Por la mañana será para alumnos, donde los compañeros de Cavite, vamos a hacer un coloquio con ellos. Y por la tarde vendrá José Luis López Linares, porque al final de la película se le va a hacer una entrevista o una charla con él, para que nos comente las cosas más importantes de su segundo documental, que se va a presentar en abril, Hispanoamérica se llama. Bien, entramos pues a hablar ahora de un breve mención del currículum vitae del señor Rafael Valentín Pastrana Fernández, que la tengo a mi derecha. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional se centra en la producción cinematográfica a través de la compañía Alma Ata Films y en la consultoría audiovisual para empresas del sector e instituciones como la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales o platino EDUCA. Plataforma que pone a disposición de colegios y universidades el audiovisual y el cine como herramientas educativas. En su blog www.eltema8.com, creado en 2012, cuenta con más de 165 artículos, estudia a los más significativos compositores de la historia de la música y analiza los más destacados conciertos y espectáculos de la vida musical madrileña, que tiene lugar en la Fundación Juan Marcio, el Teatro Real o el Teatro de la Salsuela, entre otros. Hablando de la conferencia, una breve sinoxis sería que la linda negra lleva... Bueno, me voy a evitar contarlo porque la ponencia dura hora y media y él se va a explayar a lo lindo sobre el tema. No creo que valga la pena hacer un resumen, que ahora mismo lo voy a pasar. Pues nada más, muchas gracias y pasamos la palabra... Muchas gracias. Al señor Rafael. Gracias. 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 Así se ha escrito la leyenda negra y así se la ha puesto música. Buenas tardes. Gracias por la asistencia. Voy a hablar sobre la leyenda, una falta de la leyenda negra. Se me oye, ¿verdad? Prefiero no tener el micrófono. De cinco siglos, desde finales del siglo XV hasta nuestros días, la leyenda negra ha extendido su veneno hasta nuestros días y han sido varios de los países que en un momento dado de su historia se vieron amenazada se vieron amenazadas por la superioridad de España en todos los niveles, en el nivel político, económico, militar y cultural. Ernest Lavis y Álvarez Rambo lo resumen bien. La España imperial se agrangeó antipatías de las naciones que en las edades siguientes han creado y encauzado la unión pública. Cada una de ellas tenía un agravio que vengar. Holanda, sus angustias de la guerra por la independencia. Inglaterra, una tentativa temible contra sus libertades religiosas. Francia, las perturbaciones en que por poco perecen su libertad y su poderío. Estos son los primeros. Luego ya veremos durante la conferencia cómo se van añadiendo países de todos los hemisferios y demás para poner su granito ordenada contra la leyenda negra. Musicalmente la leyenda negra no abarca tanto. Las primeras manifestaciones son de 1705, luego son ya tres siglos, pero también de una manera muy eficaz porque ha contado con músicos de la categoría de Vivaldi, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, de Verdi. Y además poniéndole texto, poniéndole música a textos de autores como Voltaire, Goethe, Schiller, Oscar Wilde, Victor Hugo, etc. Pero no solo desde el extranjero ha venido la leyenda negra, desde compositores extranjeros también, compositores y zarzuelistas españoles, en esa curiosa e inimitable costumbre de autoflagelarse, que tienen ciertas élites españolas, han tomado, han arbolado la bandera del auto-odio. Y así, compositores y zarzuelistas de la relevancia para el género límite español como Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Jacinto Guerrero o Manuel Penella han puesto su granito de arena para extender la leyenda negra. Aquí vendría al pelo una frase de Amadeo de Saboya. Si fueran extranjeros los enemigos de España, entonces yo sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a proyectar unas diapositivas sobre mitos negro-legendarios de los que se ha servido la música. ¿Costaría que intentaran adivinar de qué tópico negro-legendario se trata? Ya vendrá la inquisición. Esto es la destrucción de las Indias y el genocidio de los nativos. Un clásico. El ansia por el oro. El ansia por el oro y la falta de América. Al rescate de la guerra. Esto ha dicho alguien que hace la inquisición. No identifican a los del crucifijo. Porque va de los reyes católicos. Otro tema muy recurrente en las óperas de los legendarios. Esto es complicado. Esto es la expulsión de los judíos. También vamos a encontrar alguna ópera al respecto. ¿Y esto? Son como el del Castilla. Nos veremos en dos óperas. Este es complicado. Este es un personaje de la comedia del arte que se llama Il Capitano. Era un bravucón, un fanfarrón de los tercios españoles instalados en Italia desde principios del siglo XVI. Hay varias óperas en las que se ridiculiza este personaje. Il Capitano. ¿Y esto? Autodesk. Autodesk. Pondremos un ejemplo de Leonard Besti muy divertido. De Autodesk. ¿Y esto? Eso es grande, ¿no? ¿Eso es el condimento de qué? Eso es. Eso es la Gran Blas y el conde de Egmont y esperando el conde de Jorn a ser decapitados. Esto ha sido muy empleado por los turistas. Relacionado con aquello, este señor. ¿Le reconoce? El dupe de Alba, comiendo su niño, sí. Esto no es muy fácil, pero tiene que ver con el ejemplo musical que he puesto. Este es Felipe II, sorprendiendo al infante Carlos, cortejando a Isabel de Balboa. Esta es la temática central de la ópera que hemos visto, del fragmento de Don Carlos de Perdi. ¿Y esto? ¿La de Invencible? La de Invencible. La de Invencible, sí. La de Invencible, sí. Hay una ópera de Briten que toca el tema de la de Invencible. Y bueno, esta lámina, pues bueno, ahí tiene los bufones, pero en realidad representa la decadencia de los austrias menores y la corrupción de sus malidos y gobernantes. También está muy presente en óperas y muy interesantes. ¿Y esto? La de Invencible. Esto da lugar a una zarzuela. ¿Listo? Bueno, la de Invencible, también es leyenda negra, la que han difundido los novelistas y los viajeros románticos que vinieron a España en el siglo XIX. Bueno, vamos a ver, en esta lámina se ve bien porque se leen bien todas las… ¿eh? Es la técnica de cómo convertir musicalmente un bulo en obra de arte. Que lo veremos recurrentemente en todos los ejemplos que pondré más adelante. La propaganda… El modus operandi siempre es el mismo. La propaganda lanza un bulo rumor, una mediaverdad que contiene un tópico contra España. ¿Su procedencia? Pues, en una leyenda, en el boca a boca popular o en un testigo presencial. ¿Eh? Se trata de ese bulo, esa mediaverdad y de dónde ha salido. Pues, siempre aparece esta segunda etapa que puede obedecer también a un testigo presencial que es lo más socorrido. Un supuesto testigo presencial, unas veces anónimo o pseudónimo o con pseudónimo. Por ejemplo, conocerán ustedes a Reinaldo Montano, que es el fraile de Santiponce que en 1560 publicó un libro con los horrores de la Inquisición. Nunca se sabrá quién lo escribió, pero… pero bueno, quedaba muy bien que fuera un propio… un propio monje salido de la… del mundo exterior que contara estos horrores. O puede ser también un testigo real. Tenemos varios ejemplos. San Bartolomé de las Casas no es otra cosa que… que extender bulos y rumores. Eh… en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y también Antonio Pérez. Antonio Pérez en sus relaciones eh… extenderá bulos eh… que le harán mucho daño a España. Bueno, en un segundo momento se le da un tratamiento de literario a esto. Se lo empaqueta, se le da barniz cultural, de manera que… que ya tenemos eh… algo eh… con más credibilidad. Porque no sólo se viene del acervo popular y de un supuesto testigo, sino que también eh… lo ha limado un literato de prestigio, ¿no? Bueno, eh… sería como decir, pues si lo ha escrito Sile, no lo ha escrito Guente y cómo no va a ser verdad, ¿no? Aquí tenemos el… 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 la tercera fase sería eh… para pulir más el instrumento al rojalizo, se le incorpora la música. Eh… y ya sería como la guinda del pastel. Tendríamos los tres elementos, el bulo, el tumor, luego el tratamiento literario y el tratamiento musical. Mmm… de esta manera eh… eh… alcanzamos eh… la excelencia y se consiguen los objetivos de desacreditar lo que… todo lo que viene de España. Mediante la máquina perfecta de la hispanofobia, que sería la ópera negro legendaria, en la que eh… tenemos ya todos los elementos y aparte tenemos… texto, decorado, vestuario, iluminación, pornografía y por supuesto música. Ahora vamos a… a pasar unos ejemplos ya prácticos de la leyenda negra en música. Eh… hay una historiadora, profesora malagueña, de libros exitosos de la leyenda negra, que en su libro sólo menciona… Pero habrán leído casi todos los que están aquí. Sólo menciona don Carlos de Verde. Bueno, pues yo voy a hablar de 45 ejemplos musicales más. Mmm… Procuraré ser breve y voy a poner ejemplos musicales eh… de unos cuantos nada más. Seguiremos eh… la cronología tal como se presenta. La primera es Los elementos, de Antonio de Literes. Curiosamente es una ópera barroca española. Y está aquí eh… pues porque la compuso este autor mayor aquí por encargo de los búsquedos de Medina Sidonia para la Sahara Felipe V. La ópera es muy simbólica, muy alegórica, eh… muy metafórica y trata de… después de siglos de oscurantismo, el cosmos vuelve a la normalidad gracias a la aventurosa aparición de la luz del sol. Todo muy metafórico, pero es una clara referencia al apoyo a los borbones en contraposición con los austrias. De los elementos las sombras retiran y alegres se miran, vistiendo el color mis rayos brillantes con luz superior. Tenemos el honor de que la primera ópera negro legendaria es española. Ya eh… nuestros… nuestros intelectuales estaban ya arrimándose al… a la… a la sombra que les cobijaba. Ahora vamos a Italia, para que vean ustedes que vienen por todos… vienen por todos los lados las… las referencias. Un Moctezuma de Rivaldi, que… bueno, ya se pueden imaginar de lo que… de lo que trata, eh… la destrucción de México, la conquista… el… el saqueo del oro, el genocidio, etc. Aquí tienen una frase, que dice en un momento don Moctezuma… Mira como la sangre tiñe las olas, por doquier llamas, ruinas, es todo lo que deja el tirano español. Has destruido con tu corazón impío los últimos vestigios de nuestra grandeza. Que corran torrentes por las calles, mezclada con lodo, la sangre mexicana. Has arrasado ingrato nuestros dioses, templos y leyes. Puedes presumir de haber causado nuestro holocausto. Esto es un Perú. Bueno, te lo digo divertido, porque nunca lo hubiera podido decir más que fumas, porque había muerto antes de… Esto lo dice al principio, cuando llegan los barcos… bueno, ya te pasaré el enlace. Ahora nos vamos a Perú. ¿Eh? Y ahora es Francia. ¿Eh? La ilustrada Francia, empezando a atizar a todo lo que provenía de los austrias. Eh… la destrucción del Perú y el saqueo del oro y la plata del Potosí. Es así de sencillo. En un momento dado, el libro Huáscar, que es el bueno de la ópera, es al oro al que con complacencia, sin saciarse jamás, devoran esos bárbaros. El oro que adorna nuestros altares es el único dios al que esos tiranos adoran. Las bodas de Fígaro también es una ópera neurolegendaria. ¿Y por qué? Bueno, pues la conocerán todos ustedes. Es el lado amable, el lado simpático, pero con carga de profundidad. Ya saben ustedes que es una trilogía del Barón de Bommerchey, de todas se han hecho óperas. La primera, Las bodas de Fígaro. Y estamos en el cortijo sevillano del Conde de Armaviva, en el que el Conde le ha hecho el favor a sus sirvientes, a Susana, que viene del Nápoles ocupado, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ocupado por los españoles, y pretende ejercer el derecho de pernada con Susana, la noche previa de bodas con Fígaro. Esto, curiosamente, ya se había abolido en España en la época en que se desarrolla esta ópera, y en cambio, en otros sitios supuestamente más avanzados las potencias europeas, seguía ejerciéndose. Esta es una frase de Susana que le dice a Fígaro. Si tú creías que mi dote me la daban por tu cara bonita, el Conde la destina para obtener de mí ciertas medias horas, por tradición del derecho feudal. El caso es presentar España como un país atrasado. Y el don Juan de Mozart, don Giovanni, yo prefiero llamarlo don Giovanni. Porque aquí lo que ha hecho la leyenda negra es, como dicen ahora, banear, sombrear, cancelar lo que esta historia tiene de española. El libretista, que es Lorenzo de Aponte y Mozart, no recurren a Tirso de Molina para adaptarlo para su ópera, sino que recurren a un autor menor italiano, Giovanni Bertatti, que había hecho una adaptación que, a su vez, la había adaptado Molina. De lo que se trata es de que la historia española pierda peculiaridad, las peculiaridades y la sincrasia típica de Tirso de Molina. En el fondo, esto no es más que presentar, que así se ha intentado, antes a don Juan como un mito universal, que como creación literaria del siglo de oro, que es lo que es. No es un mito que haya aparecido así, sino que es una creación. Luego habrán vendido mil versiones, pero lo primero es Tirso de Molina. ¿Y dónde se desarrolla don Juan don Giovanni? Pues en Sevilla. Pues no hay ninguna referencia a Sevilla en toda la ópera. Solamente al principio arranca con un descuento. La acción se desarrolla en España en el siglo XVII. Fidelio de Beethoven se desarrolla en el castillo de San Jorge, en Triana, Sevilla, y se desarrolla en los últimos años de 1700 con los borbones. El héroe es Florestan, que está encerrado en una cárcel por sus ideas políticas. Y el villano es el director de la prisión, que se llama Don Pizarro. Esto es otro elemento que lo volveremos a ver en varias óperas como aprovechan los nombres, como en plan la bicha, aunque no venga al cuento y sea dos siglos después de Pizarro. Fernando Cortés. Así es como se le llamaba a Hernán Cortés durante mucho tiempo, ¿no? Fernando. Esto es una ópera muy curiosa, porque aparte de todo el tema de la conquista, fíjense el año de composición 1809, las pares continuas del compositor de la corte oficial de Napoleón Bonaparte. Y recibe el encargo, en plena invasión de España, de escribir una ópera en la que no quede demasiado mal Hernán Cortés. Entonces, en la última escena de la ópera, pues hay una fiesta de hermanamiento en la que Moctezuma y Cortés celebran de la mano y miran por el futuro en común. Como una civilina y artera insinuación por parte de los libretistas y por parte del compositor, de lo conveniente que sería que Francia y España coincidieran en la corona con Napoleón. Esta es la última frase. Odia de gloria y de esperanza. Todo ha cambiado entre estas murallas. Y el tiempo de la venganza es reemplazado por el tiempo del placer y las artes. Edmond, de Beethoven, pues como el nombre dice, pues la época, pues la rebelión de las 17 provincias, aquí tenemos al duque de Alba, tenemos cómo eliminaron las libertades religiosas, etc. Además tiene el peso literario de Goethe. Esto no es una ópera en sí, es un melodrama, quiere decir que tiene óperas cantadas y óperas recitadas. Y esto dice el narrador en un momento dado de la obra. Un ejército extranjero acude con cadenas, forja los grilletes. Un noble pueblo deberá soportar las ataduras. Tras los muros de Bruselas, el sombrío duque de Alba manda con frío de herder a sus hermieros. El barbero de Sevilla y la madre culpable son la segunda y la tercera parte de la trilogía de la Guardia de Siena, o del barón de Boberche. Tecnológicamente la primera sería la de Rossini, y luego, pues un compositor francés ya avanzado en el siglo XX, Darius Milot compuso la tercera parte. Porque aquí tenemos a la España, la España de pillos, la España de curas, la España de soldados, lo que habíamos comentado en la Edad de Boca. La muda de Portici y de Aubert es importante por dos cosas. Inauguró el género de la grande ópera, que es la ópera francesa que dominó hasta 1860 el panorama europeo. Una ópera grandilocuente, de temas heroicos, en cinco actos, larga, con ballet. Y fue la primera ópera que causó furor y puso de moda ese género. Y también es muy importante porque en 1830 se estrenó en Bélgica, en el Teatro de la Moneda de Bruselas, y hubo tal escándalo que generó una revolución que desembocó en la independencia de Bélgica. ¿Y por qué? Pues porque trataba el tema de la ocupación, ocupación, bueno, el Virreinato de Nápoles se desarrolla en 1647, y entonces la población se levanta contra los españoles. Los belgas debieron verse identificados, como luego pasaría con Verdic, cuando en muchas de sus óperas también se vieron reflejados para el resaltimiento. Y aquí tienen este momento. Los malos son los españoles, que son los soldados bravucones, como hemos visto antes en el Capitán Espavento, y luego hay mucha corrupción de los Pierretes. Venganza, mejor morir que vivir miserablemente. Yugo que nos aprisiona debe caer y bajo nuestros golpes perecer el extranjero. Unamos nuestras fuerzas contra el enemigo. Cada uno de nosotros tiene pendiente con ellos una ofensa. Venguémonos, no más esclavitud, no más tiranos. Esos serán los españoles. El Gany de Verdi es la primera ópera negro legendaria de Verdi de las tres que tiene. Uno de sus personajes protagonistas es Carlos I. En la época previa a ser coronado emperador en Aquiles Gerán. Se le presenta como cruel, como intransigente religioso, como infiel, encaprichado de la noble aragonesa Elvira. Y por el contrario, los buenos de la ópera son los conspiradores que quieren evitar a toda costa que sea entronizado en Aquiles Gerán el emperador. Y aquí tenéis una frase que les dedica a los conspiradores. Viserables, condes y duques, despertáis de nuevo la isla de la rebelión, pero yo también vigilo. Sabréis enfocar para siempre ya estas serpientes en sus escondites y destruiré cuevas y defectores. Alcira, a continuación, Verdi, tirando de Voltaire, es decir, otros efectos de prestigio, se va al Perú y, bueno, la destrucción del Perú, el saqueo del oro, la crueldad de los conquistadores, monstruos ávidos de oro y sangre. Dentro de Pomo, la tierra estará cubierta de sangre. El duque de Alba también tiene una ópera de profeso, para él solo, de Don Inchetti. Lo que pasa es que, afortunadamente, la dejó inconclusa, porque es terrible. En Yusube se puede encontrar la versión parcial y los textos tienen, por ejemplo, estas frases. El duque de Alba, terror, solo con su presencia la plebe huye con pánico. Qué feroz es el aspecto del vil y despreciable tirano. Allí va el casol a nuestras tierras y casas. El duque depredador, el bárbaro asesino. Gracias a él, al pueblo español no le falta sangre. Allí va el asesino. Él es el flagelo de nuestra tierra arrasada y llena de cadansos y destrucción. Esta ópera se la ofrecieron a Verdi, para que la concluyera. Pero bueno, afortunadamente la concluyó, porque estarían poniéndola también, igual que ponen Don Carlos. Ruy Blas. Ruy Blas es una obra de teatro de Víctor Hugo, que ha tenido mucha fama. La ópera no tanto, porque es un operista a la sombra de Verdi. Pero es una ópera interesantísima. Se desarrolla en 1698 y allí tenemos la decadencia de los austrias menores, la corrupción de los validos y gobernantes, la corruptela que hay entre ellos y la soledad de la reina. En el primer ejemplo musical hemos intuido que la reina, bueno, se sentía sola, ¿no? La reina Isabel Levalo, alguna pues aquí. Otro tanto, mañana en Neoburgo, se encuentra abandonada, añora Alemania y se encuentra en las casas de Madrid, pues no está a gusto. Todo me está prohibido, soy una prisionera. Y el rey, pues no le preocupa la caza. Desatiende sus labores de gobernante y desatiende a su oposa. No sale en la ópera en ningún momento, solo hay referencias indirectas al rey. Y luego una carta que le dirige y que le entrega a su doncella a Mariana de Levalo cuando está esperando para que regrese. Señora, un viento horrible sopa desde el norte. Sin embargo, ayer matamos seis locos. Firmado Carlos. Carlos II. La Perichol de Jaxofenbach es una opereta, una ópera bufa, deliciosa ópera bufa. Se desarrolla en el virreinato del Perú, a mediados del siglo XVIII. Y en ellos tenemos los tópicos de los gobernantes y virreyes corruptos, muy simples, muy superficiales. Entonces, estas estrofas describen al virrey, que es un mujeriego, un perenino, su única preocupación es la mujer. La verdad es que en cuanto me disfrazo me siento atrevido por las muchachas, para amar y ser amado. Dios mío, ¿no es un pecado tomar a las damas por la cintura y ágil, como un diablillo, correr tras las muchachas de incógnito? Y este segundo párrafo es el gobernador de Lima, que su especialidad son los licores de todo tipo. Si la ciudad de Lima no está alegre, se pensará que está mal gobernada. Y yo, que gobierno la ciudad de Lima, perderé mi puesto. Ah, este acontecimiento puede valerme un ascenso. Poned vino en todos los vasos, a cantar. Rápido, muchachas, trae vino de Mádaga. Oporto, deprisa, un oporto. Muchachas, trae una botella de vino de Madeira. Jerez, rápido. Decidí urgentemente una botella de Jerez. Vino de Alicante, guapa. Se sabía todos los vinos sabidos y por haber. El Guaraní es una ópera brasileña. De Antonio Gómez, se desarrolla en torno a 1560 y trata de las relaciones de los conquistadores portugueses por la tribu guaraní. Pero hay gente aquí, que en un momento dado de la ópera aparecen unos conquistadores españoles fuera de su jurisdicción, Alonso, Domínguez y Ruy Bento, que vienen persiguiendo la plata de Brasil. Habéis oído hablar de una rica mina de pura plata que un día ofreció Díaz Roberto al rey Felipe. Si conseguís despertar entre los colonos la revuelta, puedo haceros ricos. O sea, se nos atribuyen hasta en territorios extraterritoriales. Carmen de Vizet, la ópera más representada de todos los tiempos, pues ¿qué tiene? Tiene los tópicos de la España romántica. Toleros, gitanos, militares, mujeres de rompe y rasga... La Carmen de Meribé, en cualquier caso. La bruja de Ruperto Chapiz. Una zarzuela... Este es otro ejemplo, un ejemplo perfecto de las élites españolas adaptándose a la monarquía que en ese momento mandaba. Está escrita poco años después de la restauración de los Borbones. Y entonces los autores, que son Ramos Carrión, Vitalaza y Ruperto Chapin, quieren posicionarse en favor de los Borbones. Y escogen como tema el traspaso de poderes de Carlos II a Felipe V. Es decir, se desarrolla en 1700. Y quieren ubicar la zarzuela en el Valle del Roncal para aprovechar un hecho famoso que fue el proceso de las brujas de Zugarramurri. ¿Qué pasa? Que este proceso tuvo lugar en 1610. Y estamos en 1700. ¿Qué pasa? Pues los libretistas pasan la acción de las brujas a 1700, cuando ya no había procesos de brujas en España y sí en otros países. Por ejemplo, las brujas de Salem en procesos de 1693. Pues podían haber hecho una zarzuela sobre... Pues no, lo hacen sobre España. Y aquí tenemos unas frases reveladoras. Pues los austrias seguirían imperando en nuestra patria la Inquisición. Y el nieto de Luis XIV viene de una tierra donde no se ha implantado ese tribulado odioso. Mentira. Nada temáis. El estampito de los cañones anuncia la muerte del rey Carlos II. Rogad a Dios por su alma y por la salud del nuevo rey Felipe V. No temáis. Desde ahora a los duendes ni a los fantasmas. Mis arcabuceros aseguran la paz en este claustro y con el rey hechizado desaparecen. De España, la superstición y el fanatismo. Esto también es leyenda negra. Desde dentro de España. Y los mismos autores, cuatro años después, nos dieron esta delicia. Porque además son óperas bonitas estas. Son todas magníficas. Que es el rey que rabió. En el rey que rabió también se trataba de tomar partido por los borbones. Y aunque es una ópera metafórica en la que no hay ni tiempo ni lugar. Ahora queda claro que el nuevo rey que llega. Llega un nuevo rey. Una nueva dinastía. Y le reciben con esto. Bienvenido sea nuestro soberano que con él la corte vuelva a su esplendor. Referencia a la corte que había antes. Los austrios. Y él dicen que es Alfonso XII el rey que rabió. Porque es muy campechano. Y él ha dado a escaparse de palacios. Como buen borbón. Y en este momento aprovecha para pasar de incógnito entre el pueblo. Y ver lo que el populacho piensa de él. Al final se enamorará de una campesina. Y rechazará las bodas con duquesas y marquesas. Y le dirá a la chica modesta. Y cierra diciendo como página de gloria que otro rey no alcanzará. En el libro de la historia mi reinado quedará. La Hora Española de Rabel. Es una ópera corta. Ópera cómica. Deliciosa. Se desarrolla en Toledo. A mitad del siglo XVIII. Y el protagonista es un relojero. Es un poco el estilo del Sobrero Técnico. Del protagonista de Alarcón y Falla. Es un relojero. Es viejo. Tacaño. Celoso. Cornudo. Se desarrolla en 1750 pongamos. A ver si adivinan como se llama el relojero. Igual que Pizarro se llamaba el director. Se llama Torquemar el relojero. Por lo cual ya tenemos todos los elementos del pecado nefando. O que aventura tan penosa sucede que dos amantes. Esto lo dice la mujer del relojero. Es una infiel vocacional. O que aventura tan penosa sucede que dos amantes. Uno no tiene temperamento y el otro es totalmente simple. O que aventura tan lamentable. Y estos petimetres son españoles. Y viven en el país de Doña Sol. A pocos pasos de Extremadura. Es decir. Se llega a poner hasta en duda la inaginidad del varón español desde los tiempos de Don Juan. Tabaré. Es una ópera. No es zarzuela. Es ópera del otro gran compositor español del senero lírico. Tomás Breton. Se desarrolla en Uruguay. Y trata de los conquistadores uruguayos. Los conquistadores españoles. Enfrentándose. Y salvajemente. Con los sitios de allí. De la zona. Se basa en un poema de Juan Zorrilla de San Martín. Que es una epopeya de obligada lectura en Uruguay. Y es un poema impresionante. Yo recomiendo su lectura. Se encuentra en cualquier sitio. La ópera es muy difícil de encontrar. Porque desde 1913. Solo se ha representado. Hace dos años. Se representó en el teatro de la zarzuela. Y no hay versión disponible. Esto es uno de las estrofas. De su excursión al bosque. Tornan Gonzalo y diez arcabuceros. Jóficaz la batida. Un grupo de indios. Viene sombrío caminando entre ellos. Otros muchos quedaron. Tendidos en el campo el viento fresco. La sangre orea en las hispanas armas. Y en la piel de los indios prisioneros. Ahora tenemos dos óperas. Esto es una de las. La máquina perfecta de la hispanofobia. Que hemos comentado antes. De la ópera negro legendaria. Serían estas dos óperas. Tratan sobre el mismo tema. Una es de 1913. Compuesta en Alemania. Y la otra es de un compositor de la Unión Soviética. Luego también interesaba en la Unión Soviética. El tema de la leyenda negra española. ¿Quién es Tile Ulespiele? Es un pillo. Medios antinbanki. Que se movió en Alemania en 1350. Entonces fue ejecutado por robar por un tribunal de la zona. Un novelista belga. Que se llama Charles de Koster. En 1867. Toma este tema. Y lo traslada a la guerra de Flandes. Entonces por arte de magia. Este pícaro alemán de la Edad Media. Pasa a ser un héroe. De los rebeldes que se levantaron. Contra. Contra Felipe II y el Duque de Alba. Y eso le permite a los autores. Pues. Echar mano de la crueldad del Felipe II. De la intransigencia religiosa. Del Duque de Alba. Haciendo todo tipo de tropelías. De la Inquisición. Es el. El ejemplo perfecto. Es el combo. La triada. De. Bulo. Literatura. Y ópera. Palestrina de Hans Fittner. Se desarrolla en el Concilio de Trento. Que ponía fin a las disputas entre. Entre. Los partidarios de la reforma y la contrarreforma. ¿No? Aquí lo que tenemos es que la delegación española. Eh. Que envía Felipe II. Pues son los malos de la ópera. Están comandados por el. Embajador de España en Roma. Y por el obispo de Karl. Intentan imponer. Las. La tesis de. De Felipe II. Ni una pulgada cederá el gran rey de España. Si España lo quiere. Así lo quiere el mundo. Y luego. Eh. Hay. Todo tipo de improperios. Por parte de las delegaciones alemanas e italianas. Hacia los españoles que estaban allí. ¿Qué tiene esa chusma? Infames españoles. Bestias sarnosas. Ediendos infernales. Esto proviene. De lo que se llamó. El picadillo de España. El picadillo de España. Es. Eh. Un libero. Eh. En los primeros años del siglo XVI. Cuando. España estaba. Dominaba. Los. Los ejércitos estaban asentados. En los territorios italianos. Se le atribuía a España. Eh. Una impureza. Una impureza congénita. Por su. Sangre contaminada. Se nos llevaban los cerdos. Se nos llevaban. Por la mezcla de sangres. Eh. Judías. Eh. Mora. Eh. Goda. Y árabe. Todo está presente en esta ópera. El enano de Zebliski. Parte de un cuento de. De Oscar Wilde. O sea. Otra vez. Eh. Literato de prestigio. Se desarrolla en un tiempo indeterminado. Del siglo XVII. Podría corresponder al reinado de Felipe III y Felipe IV. Y. Tenemos todo tipo de. 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 Tópicos de esa época. Los autos de fe. La inquisición. La corrupción de los austrias menores. Los reyes de España y su séquito entraron solemnemente en Madrid. Asistieron a la tradicional misa mayor. En la iglesia de Atocha. Y dictaron un auto de fe. Más solemne que de costumbre. Más de 300 herejes. Fueron entregados a la hoguera. Aparte también hay otros tópicos menores. Como corridas de toros. Como los bufones de la corte. Y hasta unos baños. Bailando jotas. Los gaviranes. De nuevo volvemos a. A la zarzuela. Eh. Una de las más representadas. Eh. El argumento es un indiano. Eh. Después de hacer las Américas. Y hacerse rico en el Perú. Vuelve a su aldea. Eh. Y allí. Pues se encuentra con el vacío. Con el vacío. Del. Del resto de la población. ¿Por qué? Pues porque tiene. El pecado de origen. De haber sido. Eh. Un. Un avaricioso. Por el. Por el oro. En un momento dice. Ánimo. Pensé yo. A la conquista del oro. Pero no se conquista tan fácilmente. Tuve que arrancar. Con mis manos. El codiciado Filón. Y luego se encuentro. Se enfrenta con el. Con el. Héroe positivo de la zarzuela. Por. Por una mujer. ¿No? Porque es Rosaura. Y entonces. Pues claro. Todo el pueblo se pone a favor. Del galán. Guarda indiano. Tu riqueza. Guarda indiano. Tu tesoro. El cariño de Rosaura. No se compra con el oro. Una zarzuela famosísima. Negro legendaria. Cristóbal Polón. Ha sido tratado también. Mmm. Curiosamente. En dos años consecutivos. Por Darius Milot. Y por Dimitris Ostakovich. La de Ostakovich. Está perdida. Sólo hay un fragmento. Desgraciadamente. Y la de. La de. Darius Milot. Cuenta con un libretista de postín. Que es. Paul Loubert. La viuda astuta. De Paul Ferrari. Estamos en el. En la comedia del arte. De Carlo Boldoni. Y aquí. Uno de los protagonistas. Al que se le hace burla. En toda la ópera. Es. El noble español. Venido a menos. Cacaño. Eh. Don Álvaro de Castilla. Aparte es. Clasista. Una de las primeras frases. 50 zotes le hubieran dado. A este camarero. En España. Y luego. Está obsesionado. Con el árbol genealógico. Y. Pretende. Conquistar a la viuda. Que da. Nombre a la ópera. Pues. Con toda su retahila. Del árbol genealógico. Quizás. El árbol de mi familia. La haga meditar. Son 25 generaciones. Para analizar. Marqueses. Príncipes. Escondes. Varones. Reyes. Tupes. Obispos. Santos y mecenas. El único personaje que se ridiculiza en la ópera. Es al español. Los demás. Pues. Porichinela. Eh. Los típicos. Arlequín. Pero. El ridículo es el español. Don Gil de Alcalá. Se desarrolla en el prevenato de la Nueva España. Y tenemos de nuevo. Al. Al. Al virrey. Que es insustancial. Simple. Y superficial. Su única preocupación. Sabéis que hace un gran calor. ¿Quién baila con este sol? Solo necesito como distracción. Un refresco. Musiquita. Y algo de conversación. Carlos V tiene una ópera. Escrita por un alemán. Que se desarrolla en el monasterio de Yuste. En. En la época de su retiro ya. Y en la que el emperador hace retrospección de todos sus. De todos los momentos más importantes vividos. Por supuesto está. La decapitación. La. La. La ejecución de los comuneros. El saqueo de Roma. Todo lo malo de. De Carlos V. Y Torquemada. Eh. Ha sido tratada musicalmente por Nino Rota. Desgraciadamente. Es muy difícil de encontrar. Es imposible. Porque seguro que es una delicia. Con todo de Nino Rota. Pero el libreto. El libreto en el que se basa lo pueden encontrar. Porque es de Víctor Hugo. Y aquí tenemos. Eh. De Víctor Hugo ya hemos visto. Erlani. Rui Blas. Y Torquemada. Pues todos los tópicos. Sobre todo. Ahí le vemos con el. Uy. Este es Bolívar. Con los reyes católicos. Pues bueno. Un tema que luego veremos. En uno de los centros musicales. Que es. El. El predominio de la iglesia. Sobre la corona. Eh. Los que mandaban en España. Eran. Era la iglesia católica. No los. No los. Reyes. Tenemos. Excursión de los judíos. Tenemos. Intransigencia religiosa. Depuración de los herejes. En Torquemada. Y de todo. Todo malo. Darío Miló. Que ya hemos visto otras dos óperas. Cristóbal Colón y la de la. La tercera parte de. De Fígaro. Pues escribió una. Una ópera sobre Bolívar. En el que ya. Bueno. Los buenos son los libertadores. Y. Y los malos los realistas. Aquí. Voy a ver un poco. Está cerrando la boca. Y esto. Esto merece. Esto es una de las casualidades. Más maravillosas. De la. De la. De la historia de la música. En el mismo año. Un compositor en la Unión Soviética. Y otro español en el exilio en Inglaterra. Componen. Una ópera sobre el mismo texto. Sobre el texto de la dueña de Richard Sereda. De 1775. Es. Es. Eh. Igual que vimos en el Don Giovanni. Es una ópera cómica. Dos óperas cómicas. Divertidísimas. Maravillosas. Eh. Eh. Que tratan de la cancelación de todo lo bueno que había en España en esa época. Se desarrolla en el siglo de la Sevilla. Es decir. La casa de la contratación. Venga. Entra el oro. Pues. Pues nada. Allí son. Son. Los protagonistas son. Eh. Unos miserables. Tanto en lo económico como en lo moral. Eh. Hidalgos. Nobles hidalgos. Empeñados en. En. En encontrar. Mmm. Un. Eh. Marido para sus mujeres. Eh. Que aporten una buena dote. Y aparte. Eh. Se da la circunstancia. De que tenemos otro elemento de la leyenda negra. Que es el pecadillo de España. El. 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 El padre. Don Jerónimo. Mmm. No quiere lo mejor para su hija a nivel de amor. Y quiere. Una buena dote. Y entonces. Eh. Hay un pescadero. Que tiene todas las pescaderías del río Guadalquivir. Eh. Que. Que corteja a la hija. A doña Clara. Pero que le pasa a ese pescadero. Se llama Isaac Mendoza. Es decir. Tiene el pecadillo. De España. El pecadillo de origen es judío. Y esto le dedica. El. Don Jerónimo. Feo y encorvado. Está tan podrido como sus pescados. Habría que aceitarle la barba. Y arrojarla al Guadalmullón. Aquí de paso. O sea. El pecado de. El pecarillo de España. De la. De la. De la impureza sanguínea. Por haber contaminado todas las. Por la herencia española. Y aparte. Es un racista. Porque. No le gusta. Para su hija. Pero bueno. Al final. Intenta colocársela. Cosa que al final. No. No desvelaré lo que pasa. Y luego. También tienen presencia. Pues. La iglesia católica. La iglesia católica. Tiene una. Los monjes. Que dan. Dan nombre. A la primera ópera. Pues no es la misma ópera. Pero bueno. Las rusas. Se dan bodas en el monasterio. Pues cantan un himno. Al. Al vino. La botella es el sol de nuestra vida. Es decir. Lo que se les daba bien a los monjes es la venida. La mulata de Córdoba. De Córdoba. México. Esto es una ópera mexicana. Es una leyenda del siglo XVII. Sobre una mulata. Que encandilaba a los criollos. Y a los hacendados. De la zona. Y a la que se le acusa de brujería. Y entonces. Aparece por allí. Es una oportunidad para que aparezca por allí. El gran inquisidor. Esa figura. Omnipresente. Y omnipotente. Que aunque se. Ya saben ustedes que. Que falleció en 1498. Torquemada. Aparece luego. Eh. Cientos. Cientos. Trescientos años después. La figura esa del gran inquisidor. Esto. Que además aparece en sitios también fuera de su jurisdicción. Aquí le tenemos en México. Pides auxilio mujer. Esto se lo dice el gran inquisidor a la mulata. Buscas refugio. Justicia. El santo oficio te brinda penitencia y contrición. La inquisición te defiende del cuerpo. De tus sentidos. Que son sus aberraciones. La inquisición te redime. El santo oficio te salva. Basta. Blasfemas e injurias en lugar de arrepentirte. Tu sentencia es pronunciado. Gloriana de Britain. Compuesta para la coronación de la. Recientemente fallecida Isabel II. Trata de la Tudor. La Isabel I. Y de su reinado. Esta es la que hacía referencia con la Armada Invencible. Aquí hay. Hay una referencia por parte del duque de Essex al. Se burlan de la Armada que mandaba el rey Felipe. El capitán Espavento. Como han visto al principio. Era otro de los personajes de la. De la comedia del arte. Aquí le tienen. El capitán Espavento. Les voy a leer un fragmento. Del príncipe de Maquiavelo. Porque aquí. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay casualidades. ¿Y de dónde proviene todo esto? Pues. Se lo voy a leer. El príncipe es de 1532. ¿No? Eh. Ya sembró desde temprano. El. 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 La semilla de la antipatía. Hacia los españoles. Dice en el príncipe. Las tropas mercenarias carecen de unión. Son ambiciosas. Indisciplinadas. Infieles. Fanfarronas. En presencia de los amigos. Y cobardes contra los enemigos. Pues. Y aquí tenemos. Que. 400 años más tarde. He estado con las de 1963. Pues. Mariciero. Es una ópera corta. Que la recomiendo. Una ópera también bufa. Muy divertida. Eh. Muy negro legendaria. Pero muy divertida. Es. Fanfarron. Uy. Ya estamos acabando. Eh. Ayer a la noche me agarré a puñetazos con tres. Y a los tres sujetos les di tal paliza. Y tanto los sacudí. Arriba y abajo. Que al fin llorando pidieron merced. Pero es un cobarde en el fondo. Si huyes el enemigo te persigue. Se requiere mucho coraje para huir. Yo me hice el muerto. Y toda la caballería me pasó por encima. El verdadero coraje se demuestra. Volviendo vivo de la guerra. Luego el sucio. Es decir. El pecadillo de España. De nuevo. La impureza. Le dice una antigua novia. Solamente eres capaz de matar tus pulgas. Es cornudo. Es un milagro si traigo sana y salva mi osamenta. Es celoso. Solo conozco un hombre tuyo. Yo. Y aparte. Pues. Se le condena. Por acosar a las mujeres y por robar. Ciento. Ciento diez robos. Seducción de cuarenta inocentes muchachas. Al final. Le cuelgan. Pues este es Valipiero. El soldado de las. De los tercios. De los tercios españoles. Y aquí. Por último. Tenemos dos óperas. Eh. De tema mexicano. La noche triste. De Jean Prodomines. Un autor. Francés. No muy conocido. Pero la segunda. Es una obra. Muy representada. El compositor es Wolf and Rimm. Uno de los compositores vivos más importantes. Y además parte de unos textos. De Octavio Paz. Y de Antonín Artaus. Luego también tiene el sello de. El sello literario. Bueno. Vamos a poner ahora. Eh. Unos ejemplos musicales. De. Una selección de casi lo más. Lo más emblemático. De la leyenda negra en música. Eh. Bueno. Don Carlos. Ya saben que parte del bulo. Lanzado. Eh. En torno a mil quinientos setenta. Uno de los señuelos. Eh. Que hizo furor. Gracias. A la labor de zapa. De. De Antonio Pérez. Eh. Se propaga. Se propaga. Se propaga el mito. Del hijo maldito. De Felipe II. Que fue ejecutado. Por el rey Felipe. Y que también. Envenenó. A Isabel de Valois. Eh. Por haber manifestado amor. Hacia don Carlos. ¿No? Estos infundios. Son aprovechados por Guillermo de Orange. En mil quinientos ochenta y uno. Diez años más tarde. Publica la apología. Y claro. Se extiende como la pólvora. ¿No? Y eso que no había redes sociales. Pero. Eh. El rey de España. Estamos hablando de mil quinientos ochenta y uno. Ya. Era. Era dueño de. De todo el orbe. Ya había. Se habían exionado Portugal. Y todos sus territorios. Y entonces. El. Felipe pasa de ser el prudente. Eh. Al demonio del mediodía. Y empieza la cacería. Se van sumando. Sucesivamente. Voltaire. Felipe tomaba en mano un crucifijo. Cuando ordenaba un asesinato. Y Schiller. Remata. En su obra teatral. Remata la revancha contra Felipe II. Era rey y Cristo. Y fue malo en ambas calidades. Porque quiso unirlas en una sola. Jamás fue hombre para el hombre. Porque jamás salió de suyo para descender. Sino para subir. Bueno. La leyenda se magnifica. Eh. Cien años más tarde. Por. El encargo que le hace. Eh. Napoleón III. Para inaugurar. Eh. La exposición universal de París de 1867. Eh. Allí se suman. Bueno. Todos los. Eh. La creme de la creme. Eh. Y. Eh. Esto. Luego ya también lo. Lo conectaré. Eh. Es un curioso. Eh. Como el segundo imperio de Napoleón III. Eh. Fue. Eh. Uno de los mayores divulgadores de la leyenda negra. Tanto en obras de teatro. Como en óperas y operetas. Eh. A pesar de estar casado con Eugenia de Montijo. Que el día del estreno. De don Carlos. Eh. Cogió. Se levantó del palco. Y abandonó el teatro. Tras esta escena que van a ver aquí. Una Biblia del pasado. Ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ese era Felipe Felipe, el búho, hijo del buitre. Bueno, ahí están, ahora han visto todos los tópicos, que no gobierna sobre los hombres, sino sobre un cementerio, el duque de Alba, Flandes, no oyen las voces de los niños, es terrible lo de esta ópera. Bueno, ahora vamos a cambiar de registro y vamos a Cándido de Leonor Bernstein, que es de otro de los clásicos de la hispanofobia, Voltaire, su famosa obra Cándido o el optimismo de 1759. En esta ópereta de Bernstein desfilan unos cuantos tópicos negrolegendarios. Ha habido los buscadores de oro buscando con desesperación el dorado. Hay gobernadores corruptos y lujuriosos en el berenato de Nueva Granada, en Cartagena de Indias. Hay padres jesuitas conspirando desde sus misiones de Uruguay contra la corona de España. Y hay un gran inquisidor presidiendo un auto de fe. Esto está conectado con otra obra de Voltaire, el famoso ensayo acerca de las costumbres y el espíritu de las naciones, de unos años antes de Cándido. Es de 1756 y Cándido de 1759. Decía Voltaire, describiendo un auto de fe. Es un sacerdote revestido, un fraile consagrado a la humildad y la mansedumbre, el que hace aplicar en los calabozos la tortura a los hombres. Luego se levanta un tablado en una plaza pública y se lleva a la hoguera a los condenados, a continuación de una procesión de frailes y cofradías. Se canta misa y se matan hombres. Un asiático que llegase a Madrid el día de semejante ejecución no sabría decir si se trata de una fiesta, de un acto religioso, de un sacrificio o de una carnicería, porque es todo a la vez. Pues bueno, Verstein toma el relevo y medio en broma, medio en serio, pero bueno, por lo menos aplicando su inconfundible talento, pues extiende la ponzoña de todo lo que ha dicho Voltaire. Y añade al mejunje un poco de todo. Van a ver ustedes que el auto de fe parece por momentos un gospel de espirituales negros, parece un desfile de mayorets y hasta parece una corrida de toros. Van a escuchar la fanfarria de cuando el toro sale del toril. Van a escuchar la fanfarria de cuando el toro sale del toril. Van a escuchar la fanfarria de cuando el toro sale del toril. ¿S Karl de Fe. ¿Para de que no nos venimos en verdad? S nenes que el Museum de Cloudf Ground Guilty ¿Se тран a escuchar la voz de un recorretmo? ¿normos de él? Narran ha. No, ya está bien. Bueno, han visto que el gran inquisidor lo habían sustituido por Donald Trump, que es que también se la tienen jurada a Donald Trump, pero bueno, que cada palo aguante su vela. Ahora vamos a poner el último ejemplo musical, que es el oro de Mesías Mayahuasca. Les he puesto aquí el subtítulo porque es interesante. Canción fúnebre compuesta como acto anticelebratorio del quinto centenario del descubrimiento de América. Trata los temas recurrentes de la destrucción de las Indias y la codicia por el oro. Está basado en unos textos históricos, la crónica del Perú, de Pedro Cieza de León, uno de los soldados que participó en la conquista del Perú, y por unos fragmentos escritos en 1526 por un indígena peruano llamado Huamán Poma de Ayala. Están reproducidos en cinta magnética, es una obra de vanguardia, es un autor ecuatoriano discípulo de Stockhausen, muy reputado. Vino hace unos meses, vino a Madrid. Y bueno, combinado con flauta andina y con violonchelo clásico. Es otra vez la faceta terrible de la leyenda negra. Bueno, bueno... Ya estaba como un hombre desesperado, perdido el juicio, con una apresista rompía, con una apresista de la gran fiesta, con una apresista rompía, con una apresista rompía, con una apresista rompía, con una apresista rompía, A veces tenía gran fiesta, haciendo que todo era plata. La llana guía, la llana guía, la llana guía. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, seguía ni más ni menos que una campaña de protesta y rechazo contra la hispanidad que venía orquestándose años atrás y que cristalizaría con una resolución de 23 de septiembre de 1986 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se retiraba todo apoyo institucional de su agenda a cualquier acto conmemorativo de la hazaña de Cristóbal Colón en torno a la corona, en nombre de la corona de España El oro de Mesías Mayahuasca, Mesías Mayahuasca es un militante del indigenismo que ha reactivado y renovado en los últimos años, viniendo del otro lado del Atlántico, la leyenda negra la neoleyenda negra o como la queramos llamar en este sentido el hispanista Borja Cardeluz pues dice acertadamente la contaminación política ha hecho que los propios hispanos se hayan creído falsedades tales como el genocidio o el robo de oro la incultura y la falta de criterio han hecho que los propios criollos ataque sus principales, sus principios, sus esencias culturales y sus personajes históricos bueno, el oro es hasta el momento el último ejemplo que yo he inventariado sobre la leyenda negra en música y refleja el odio y el rencor hacia España y hacia lo que significan para la humanidad sus logros y demuestra que se prolongan en el tiempo y que el huevo de la serpiente por desgracia sigue dando sus frutos aunque por lo menos si son del nivel de calidad de lo escuchado pues bueno, bienvenido sea y es la evidencia de que las raíces de la inquina están arraigadas de una manera profunda, duradera y eficaz mientras sigamos agachando la cabeza y no hagamos nada para contrarrestarlas para despedirnos, bueno, y como resumió el maestro Julián Juderías en su modélico libro sobre la leyenda negra a la indiferencia de los españoles por sus propias cosas oponían a los extranjeros bajo el influjo de la pasión política y del prejuicio religioso una perseverancia en la difamación cuyos efectos se notan todavía a sus vociferaciones contestó España con el silencio y la leyenda ominosa y terrible tejió en torno a aquellos días de nuestra grandeza su red tenebrosa de bien urdidas calumnias así hemos consentido a los españoles que se escriba nuestra historia y que además se le ponga música muchas gracias por su paciencia yo sinceramente estoy impresionado entiendo que todos tus artículos que algunos he leído de tu blog algún día harás un libro sobre esto es una tesis doctoral has hecho un repaso brutal algún editor en la sala has hecho un repaso de la música de la operística y de la zarzuela que a mí me ha dejado impresionado además aún cuando has dicho que hay un libro sobre el tratado de la leyenda negra y eso lo habla de don Carlos y es que has hecho un repaso brutal impresionado realmente es curioso lo de ese libro porque yo intenté contactar con la autora para decirle mira la de óperas y la de obras que hay musicalmente pero bueno no fue posible está muy ocupada o está en el top bueno antes de entrar a tomar un pequeño agape preguntas que quisieran hacer sí Paco Francisco Moreno yo estuve en la tuya la feo mi pregunta es si hay óperas o zarzuelas hispanistas bueno una de las que hemos puesto la dueña de... no he hablado mucho de Roberto Gerard más cerca de Roberto Gerard de Roberto Gerard la dueña es una ópera es un canto a España desde el exilio tiene mucha importancia porque porque era un momento muy delicado para Roberto Gerard después de salir del año 39 él fue comisario de la Generalitat de Cataluña en el área de música y tuvo que abandonar España pero siempre la tuvo presente y esta ópera aunque toca un tema de Seridan que es negro legendario está lleno de jotas de pasodobles de sevillanas de soleares la ópera es una otra maravilla y la podéis encontrar en en YouTube y en Spotify la dueña de Roberto Gerard es una ópera hispanista sí yo quiero agradecer más fuerte por favor yo quiero agradecerte que con fecha de hoy hayas dejado en tu blog todo lo que has dicho aquí porque así vamos a tener los deberes claro, claro ahora como publicitario bueno, eso lo que he dicho yo antes que he interrumpido y he dicho Gerard era para que quieras pero no he leído y que he leído lo que dices sobre Gerard que tiene especial importancia porque es catalán es de Tarragona es de Tarragona es de Tarragona vale pero yo te quiero decir como uno a partir de hoy uno de tus admiradores y como publicitario es mejor hacer las cosas más cortitas porque no tienes que ir a las que no hay mucho interés que luego yo le he dicho lo he visto y voy a volver otra vez a repasarlo tienes que ir a buscar a todo el mundo y el vídeo y el vídeo que estará colgado en la asociación también hay que verlo la charla iba a durar tres cuartos de hora pero falló el otro ponente y Miguel me dijo que extendiera a hora y media la charla y creo que ha sido menor de hora y media no sé si te has molestado no 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 si he dicho que gracias por su paciencia no pero si somos conscientes que ha sido un poco larga pero realmente el contenido al menos yo me ha impresionado porque es para mí como un descubrimiento uno conoce cuatro, seis, ocho óperas y aquí se hacía cincuenta ¿cuántos has puesto? cuarenta y cinco cuarenta y cinco óperas bueno en fin otra pregunta por favor y seguirán saliendo lo que pasa es que hay óperas que son muy difíciles de encontrar pero estoy seguro que habría otras otras cuarenta y cincuenta en una revista para que todas las semanas nos recordaras a todo el mundo bueno pero tiene su blog ahí ya 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 да ya bueno ya ya bueno claro 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 eso pasa con muchas de las óperas eh no he pretendido decir que que solo don Carlos sea la única ópera que todo el mundo conoce negro legendaria porque luego hay muchas óperas que que leyendo los textos te das cuenta de que tienen su carga de profundidad negro legendaria, como puede ser Don Giovanni o como puede ser El Barbero de Sevilla, que nadie relacionaría, como que son óperas hispanófobas, pero ese es el trabajo de ir conociendo las óperas, las zarzuelas, leerse los textos, que es fundamental, ahora ya con los subtítulos en las representaciones es muy útil, porque antes ibas un poco a ciegas y entonces hay que captar los detalles de cómo una ópera se decanta por un mito o por otro. Bueno, vamos a dejar aquí entonces el acto, muchísimas gracias, ahora vamos a pasar a tomar una copa y podemos conversar con él, con el conferenciante, vamos con Rafael. Gracias. 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 Gracias.